¡Suscríbete! 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 Sí sentí que estuvo ciertamente larga Pero no era que me dieron ganas de irme al cine o morirme Decirme, voy de aquí Pero lo noté Pudiera irme No es que tenía ganas de ir al baño y qué sé yo Pero pudiera haberme ido Pero no me fui Porque estaba gozando Y una de las razones que yo estaba gozando mucho Que para mi sorpresa, después de ver la película Una cosa es que no evite spoilers Y los spoilers no llegaron a mi show Si la gente por conciencia o algo Tomaron a pecho los de Don't Spoil the Game Game Pues en cierto modo funcionó Porque no fue que no me aparecieron No hubo un maldito que se merecía un puño en la quijada Para que se tragara los dientes Al dañarme la película Eso no sucedió ese Eso no va a pasar Si tú me dices en el spoiler Era como que Oh shit La persona me dañó la película Pero seguimos para adelante Para mi sorpresa fue que Thor Una de las razones que más yo gocé en toda la película A todo el mundo no le gustó Y no la entendieron Pero sí la entendieron Porque si no te gusta No hay explicación en el mundo Que te vaya a convencer Lo contrario Porque eso es lo cool de las opiniones Como que a mí me gustó A mí me encantó Yo lo consideraba Una buena evolución A un personaje Que literalmente no muere Y tiene miles y miles de años Thor no tiene que tener un arco de crecimiento En las películas de Avengers Porque estos son realmente Los últimos años de su vida O los más recientes Él está de aventura con esta gente Él no se tiene que tomar las cosas muy a pecho Ragnarok significa una guerra Donde todos los personajes nórdicos O sea Los asgarianos O lo que sea Mueren Y ellos vuelven Y renacen Reviven Y es un círculo Es un círculo Thor sabe que todos ellos van a morir Y lo sufre Pero no está como que Cogiéndolo tan a pecho Entonces Que él haya evolucionado A este personaje Este Barrigón Y tomar cerveza Y todo Ey Eso es un nórdico actualmente Allá Fracasado O lo que sea En depresión En los países allá arriba Es carminado Porque ellos beben con cojones Se dejan la barba El pelo largo Y es como Este aspecto de flaco y fuerte Pero esa barrigota bien grande Y yo Pensé en ti Que es un acierto De acuerdo a como sería Un nórdico ¿No? Y el pueblito pequeño Y toda la cuestión Pues Tenía este aspecto Son Thor Se tiró a morir Y a jugar Fortnite Allá arriba Allá arriba Juegan videojuegos también Tampoco lo veo Fuera de personaje Es un Thor Es un vikingo actual Del siglo XXI O déjame decirlo para atrás Realmente Ese Thor que vimos Es lo más cerca A un loser Del siglo XXI En Noruega O en Suecia Y yo me reía Y todo el mundo Burlándose de él Y él como que No reconociendo Que está bien jodido Y toda la cuestión Yo gozando Gocé mucho con Thor Y reconozco Que en Infinity War Era como un Thor Bien salvaje Y bien cool Pero ya lo tuve Entonces me dieron otro ahora Y gocé más del usual Thor es mi personaje Favorito de los Avengers Yo gozo mucho Con el comic de Thor Por años Como que todo Thor Todo Thor Este Jane Foster siendo Thor Este El War of the Realms Que está corriendo ahora mismo Es la novia misma Me dijo Wow Tú Yo recuerdo Que tú me hablabas mucho de Thor Y entonces viendo la película Te veía gozando tanto Y decía Bueno yo no entiendo Por qué el lado me está gozando Me gusta Me gusta demasiado Live One Review En Facebook En Instagram Juan Gineve En Twitter Twitter No Twitter Twitter Y Hablando Pop Todos los martes Eso es un podcast Bajo el canal de Hablando a 24 Frames El podcast es visual Y pues bueno Si es podcast Lo puedes escuchar La Avengers Endgame Está bien cool Y esta No es una reseña Yo ya no hago críticas así Per se Como que Bueno Pero el segundo acto De la película No Yo soy el Slay One Que disfruta mucho las películas Y disfruta compartirlo con ustedes De serie de televisión música Toda la que hay Gangalé o Gangalí El de Parruco Está cool también Eso sí lo hice allá en la Florida Iba guiando y escuchando La canción Pórtate mal Pórtate mal Pórtate 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 mal That's it Pórtate mal Pórtate mal Pórtate mal Pórtate mal